¿Qué alegría, José Antonio, tenerte acá en la cuarta versión de MCA Festival? Muchas gracias por la invitación. Quiero decirles este día que en este espacio tan lindo en que tanta gente viene, en el fondo está manifestando una voluntad, una voluntad de que queremos hacer un cambio de verdad profundo, que tiene que ver con que realmente lo espiritual llevarlo a la tierra, pero no desde religiones o misticismo, sino que una espiritualidad concreta. Yo soy el que me tengo que hacer a mí mismo, yo soy el que tengo que hacer un camino a través de preguntarme y cuestionarme qué me hace un profundo sentido. Y en base a eso, cada uno de nosotros que genera esa individualidad hace que aparezca entonces el legítimo otro. Y ese legítimo otro lo incorporo también a mi discurso, a mi forma de ver la vida. Y ya es importante entender que las respuestas no están afuera, las respuestas están dentro mío. Y a través de poder aprender a objetivar, aprender a hacer distinciones, distinguir lo que me interesa, lo que me conmueve, lo que me motiva, voy construyendo y aportando mi forma de ser a este mundo, a este gran engranaje que es la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Para quienes nos están escuchando en MSA Radio, hemos compartido con José Antonio Soto, pediatra de orientación antroposófica.